En la tarde de ayer, martes 18 de mayo, la Concejala de Mayores Inmaculada Galache se reunía con el Consejo Local de Mayores para organizar las actividades de cara a los meses de verano y coordinar fechas entre las actividades previstas por la Concejalía y las organizadas por los distintos centros y asociaciones. Desde la Concejalía, la primera propuesta es un viaje que tendrá lugar el próximo 10 de junio hasta el Balcón del Tajo. Los mayores de Villanueva de la Serena podrán disfrutar el próximo día 10 de junio de otra actividad organizada por la Concejalía y propuesta en el Consejo Local de Mayores celebrados en el día de ayer. Se trata de un crucero fluvial por el Tajo, desde la localidad cacereña de Cedillo hasta Lestiscai, en Portugal, donde podremos disfrutar de una magnífica zona denominada hace unos días Reserva Natural de la Biosfera. Posteriormente, visitaremos Castelo Blanco, donde la comida y visita serán libres para volver de nuevo por la tarde en el barco a Cedillo. Esta es una excursión muy demandada por los mayores, tras conocer las experiencias de otros compañeros. La salida será a las seis y media de la mañana desde la Rotonda del Peregrino, como en diversas ocasiones, y la hora de regreso a Villanueva de la Serena será sobre las diez de la noche aproximadamente. El precio es de 25 euros por persona, siendo las plazas limitadas a 77, ya que el barco tiene un aforo limitado. Todos los que quieran asistir, pueden inscribirse en el Centro Cívico, en la primera planta. Espero que la actividad sea del agrado de todos y que pasemos un gran día. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!